para para este apartado van a utilizar la máquina virtual de linux ubuntu en el cual van a crear esto estos pequeños pasos si se fijan dice que hay que abrir la terminal en la máquina virtual le dan clic aquí buscan terminal terminal que la tenemos abre la terminal y se loguean preferentemente como super usuarios si sudo su deje el agua está un poquito más grande para que se pueda visualizar mejor en el vídeo ok se pone solo aquí ya me equivoqué de la contraseña ahí está una vez logueado como super usuario vamos a poner este comando g edit g edit ejemplo 1.6 pero hay que crear una carpeta yo se las recomiendo que hay aquí crea una carpeta de mkdir espacio ejercicios sí creo que ya tenía una no ejercicio ya tenía yo una carpeta ok entonces dentro de esa carpeta se de ejercicios voy a poner el comando g edit espacio ejercicio 1 punto c de acuerdo me va a abrir lo que es mi software en este caso un editor de texto es inclusive un con un blog de notas o un word se podría decir pero con terminación en punto c aquí voy a escribir el código sí este código ahí está voy a incluir el libre sctd o stdlib y un std entonces dejen cambio aquí por el tipo de distribución de teclado 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 deje en cambio la distribución porque si no no voy a teclado teclado y la que ocupo es inglés estados unidos y ya está la quito ok entonces voy a incluir la librería la librería stdio punto h si si lo puedo hacer hasta un poquito más grande voy a incluir también la librería stdlib y voy a incluir y voy a incluir la librería un std unistd ok ahora voy a crear mi código que dice inmain y voy a poner el printf inmain printf ahí está voy a poner como código hola mundo como mi pit es hola mundo mi pit es por ciento de diagonal n ya se los había más o menos mostrado que significaba cada una de estas cosas verdad por ciento de diagonal en que estas linux no 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 en la milos me trabo la pantalla ah si deja voy deja termino el video para mostrárselos si diagonal n al 72 sí pero no me lo pone ya diagonal n ¿Qué más era? Get pip Ok, tengo ya el hola mundo Tengo que hacer el fork ¿Qué es la derivación? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Y printf Ok Sí Printf Adiós mundo Desde Listo Ok, parece que es todo, ¿verdad? Aquí le vamos a guardar Control S para que quede guardado ¿Sí? Guardar Una vez que lo hagan Lo guardan Lo cierran Y fíjense lo que va a pasar Van a cerrar el edit Y aquí es donde viene lo interesante ¿Cómo poderlo compilar? Para poderlo compilar Necesitan aplicar este comando G más más ¿Sí? Entonces sería G más más Espacio Menos O Seguido de El nombre de El archivo saliente Que sería Ejemplo 1.exe Espacio Nombre del archivo origen Ejemplo 1.c ¿De acuerdo? Si todo está bien Ejemplo 1.c Déjenme revisar ¿Cómo le puse? Ejercicio Ok Ejemplo 1.c Aquí lo tengo que cambiar por Ejercicio 1.c ¿Están de acuerdo? El ejercicio.c Va a ser como en texto Y el ejemplo 1.c Va a ser el ejecutable Ok Ahí está Lo compila Si le sale Un error es porque Escribieron mal el código Ahí les va a decir Línea tal Error Si se fijan Ya no me apareció A mí ningún Nada Porque si está correcto Si le pongo yo Ejemplo 1.exe Ya tengo dos Ejemplo 1.exe Y ejercicio 1.c Voy a ejecutar El punto exe Para poder ejecutar El punto exe Aquí se los dejé Bueno Para poder ejecutar Van a utilizar El punto diagonal Punto diagonal El nombre del archivo Que se va a ejecutar En este caso Ejemplo 1.exe Cuando yo le doy enter Va a aparecer Esto Y esto es lo que nos interesa Si Voy a hacer un poquito Más de zoom Las prácticas Constan de lo siguiente Que ustedes Escriban el texto Lo compilen En este caso Aquí está compilado Lo pueden visualizar Y lo pueden ejecutar El resultado Todo esto Lo van a ocupar En impresión de pantalla O sea Quiere decir Que desde aquí Todo esto Lo van a imprimir Que se aparezca Toda esta información Si se fijan El código Decía Hola mundo Mi PID es 2210 ¿De acuerdo? Y luego después Decía un fork Y decía Adiós mundo Desde el PID 2210 ¿De acuerdo? Este Aplicó El fork Aquí Inicia el ciclo Bueno Inicia el proceso Termina el proceso Pero como también Tenía un fork Acuérdense Que hay una derivación Voy a poner aquí Los ejemplos Para que se acuerden Que es eso Lo de derivación Esto ¿Sí? Exactamente Estamos haciendo Esta instrucción Nada más que nosotros La estamos haciendo Por una sola Una instrucción Se deriva Y salen dos instrucciones Quiere decir que En nuestro código Aparece Un adiós mundos Desde PID 2211 Y quedamos que Los procesos Los está haciendo El microprocesador Con la cantidad De fork Que nosotros Estemos dando Ahorita Esta sería La práctica La práctica Entonces Ustedes van a tener Que realizar Los códigos Que serían Este Este Bueno es el ejemplo Ejemplo 2 Ejemplo 3 Y ejemplo 4 ¿Sí? Y tenemos un ejemplo 5 Final Esos códigos Todos En impresión De pantalla Y los Hay que Visualizarlos ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se tienen Video? ¿Se tienen ¿Se? ¿Se prende a